Bienvenidos a CryptoCarnes, vamos a comenzar con la transmisión, repetición del episodio 36 por fallas técnicas que hubo en el audio. Sin más, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! De las criptomonedas y su análisis enfocado en las tendencias. ¿Qué ha pasado? Bueno, recuerden que básicamente hemos estado con ustedes durante todo, todo, todo este movimiento. Es más, desde agosto hemos empezado todas nuestras transmisiones, siempre concentrado al 100% en lo que viene siendo la tendencia. ¿Y qué nos dice la tendencia ahorita? Bueno, la tendencia nos está marcando Bitcoin tal cual, que es vivamente en caída. Y mucha gente en lo que viene siendo nuestro Discord en CryptoCarnes, recuerden que pueden ir ahí directamente, nos ha preguntado qué hacer ahorita. Ahorita todo está en rojo, ¿ok? No se asusten, es el tip número uno. No te asustes, todo está en rojo. Y lo que tú tienes que entender es que cuando está en rojo todo, quiere decir que son ofertas, ¿ok? ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Son tal cual ofertas donde tú debes de aprovechar para con liquidez comprar ahora sí o meterte en buenos proyectos y esperar a la subida. ¿Recuerdan la regla de oro? Saco ganancias en verde y compro en rojo. Ganancias en verde, compro en rojo. Nunca, nunca lo hagas al revés porque obviamente va a ser contraproducente, sino al contrario. Hay que aprovechar todo esto. ¿Y qué pasa? Digo, el día de ayer o antier más bien dicho, muchos creyeron lo que venía con esta subida. Muchos influencers, muchos youtubers en Binance.com, en diferentes noticias, diciendo que esta subida ya era la pronunciación de que iba para arriba lo que era el Bitcoin. Muchísimos influencers. Tengan mucho cuidado ahorita con todo eso, por favor. Recuerden que los influencers lo que hacen eso es influenciarlos a ustedes para creer que va a subir. Y miren, tal cual lo que hicieron fue comérselos a todos ustedes. El lunes que tuvimos el análisis con, repito, el reflejo de la tendencia, les dijimos que no era viable. ¿Por qué no era viable? Porque acababa de pasar el cruce. El cruce de la muerte que recuerda cuál es. Cuando el EMA de 200 pasa por arriba del EMA de 50. EMA de 50 está en verde, EMA de 200 está en rosa. Y ahorita obviamente ya está mucho, mucho más fuerte. Y se los dijimos, van a intentar engañarlos. No, no va a ser una subida. Va a pasar lo mismo que aquí. Lo mismo que pasó tiempo atrás. Siempre hacen eso. Y obviamente se los van a comer. Y bueno, si entraste aquí y les creíste, ahorita obviamente estás sufriendo. Hay que tener mucha paciencia con los criptos. ¿Qué hemos hecho nosotros contigo? Recuerda que te hemos ido marcando cada uno de los pasos que han pasado. Te marcamos el paralelismo. Que usa esa palabra y creo que no existe. ¿Qué se da entre lo que sucedió en abril y lo que empezó a suceder en noviembre? Y te pusimos las líneas verdes que estás viendo en vertical. Simulando obviamente la misma distancia en días. 95 días que pasó de abril a julio. Y de noviembre a lo que vendrá siendo febrero. Y puedes ver que todavía le falta tiempo para llegar a esos 95 días. Siempre y cuando esté confiando la misma tendencia de lo que sucedió la vez anterior. Ahora, recuerda que en las criptomonedas nada se puede saber. No hay nadie que te pueda decir el futuro. No hay nadie que pueda prever qué va a pasar realmente. Porque es imposible por la volatilidad que tiene. Y sobre todo porque es un sistema económico nuevo. En el cual solamente el 5% de la población mundial apenas está metiendo las manos. ¿Qué es lo que podemos hacer solamente? Tenemos repetido muchas veces ver la tendencia. ¿A dónde nos lleva toda la gente? Todo el jalón. Y ahorita repito, más que nada está claro. Que es un sistema de bajada marcado al 100% desde noviembre 15. ¿Va a pasar ahorita a subir? No. Es imposible. Está apenas marcando esa bajada después del lema de 200% como ya te lo dije. Y ve, en el anterior se llevó todo un arco para poder otra vez volver a dibujar su tendencia alcista. Seguramente calculamos nosotros que llegando al 14 de febrero. Empiece un pequeño momento de consolidación, movimiento horizontal. Y comience tranquilamente esa subida. Puede ser, repito, siempre y cuando copie lo que pasó con lo mismo básicamente de abril a julio del 2021. ¿Puede copiarlo o no puede copiarlo? ¿Hay posibilidades? ¿Hay posibilidades por qué? Porque a partir de abril ya tenemos básicamente marcada un movimiento horizontal. En ondas que se ve claramente entre los 60, los 30, 60, 30 que a lo mejor podemos volver a alcanzar. Y otra vez 60 hasta que decida romper y seguirse ahora sí hacia arriba. Recuerda que muchos te dijeron que iba a llegar a 120, otros 200 mil dólares por Bitcoin en diciembre. Repito, es imposible. Somos muy pocos todavía. Y obviamente el sistema económico requiere de más apoyo para poder crecer. No solamente de youtubers, no solamente de influencers, sino que realmente haya agentes siendo la base para el sistema económico. ¿Ok? Ahorita, tip número 2. Disfruta la bajada. El tip número 2 es disfruta la bajada, haz tu análisis sobre la tendencia y sé realista. Todavía le faltan algunos días. Está muy bien marcado, seguramente. Ahorita tú ya lo puedes ver. Está en 35,800. Va en 2,500. Entonces el Ethereum, qué hermoso y seguramente puede llegar a tocar el siguiente nivel de resistencia que lo tengo en 33 o se vaya al máximo marcado que es de 31 que muchos, muchos analistas tienen también. Estos movimientos o líneas de resistencia recuerda que están marcados porque es donde ha tocado antes. No son líneas que alguien haya puesto a lo loco. Entonces el siguiente sería 31. De 31 nos iríamos todavía un poquito abajo a 28 que fue el último, si te das cuenta, en julio. Y de ahí aterrían más abajo porque realmente fue cuando fue toda la subida desde mayo del 2020. ¿Ok? Recuerda que la última subida al Sista fue de mayo del 2020 hasta abril del 2021, casi un año por completo. Entonces hay que disfrutarlo. Hay que hacer dólar cost average. Ese es el tip número 3. ¿Qué es dólar cost average? Tú ya viste que bajo un momento importante pon solamente un pedazo del pastel aquí. Si llega a tocar los 33, otro pedazo de pastel. Si llega a tocar los 30, otro pedazo de pastel. Si llega a tocar los 28, otro pedazo de pastel porque son las líneas de tendencia en las cuales puede volver a empezar a subir. Y entonces vas a tener diferentes momentos de ganancia sin ningún problema. Y cuando saco mi dinero, cuando lo disfruto, cuando esté en verde, cuando está seguramente otra vez en 60. Porque tú ya viste la tendencia es que subes 50, te vuelven a jugar la mala maniobra. Tú piensas que se va a ir para abajo y fumo, lo vuelven a subir enseguida sin tardarse para nada. ¿Ok? Así de simple. Así se tiene que mover. ¿Ok? Entonces, repito, no tengas miedo. Es tiempo de ofertas. ¿Ok? Tip número 4. Si no tienes liquidez ahorita. Si ahorita que estamos en rojo y si estamos en 35 y no tienes liquidez para poder hacer movimientos. La verdad es que algo estás haciendo mal. Y eso lo tienes que cambiar para el siguiente ciclo. ¿Por qué? Porque tu chip está invertido. Tu chip está en que compro en verde y sufro en rojo. Y no. Debes de comprar en rojo y disfrutar en verde. Todo esto, este tip número 4 de cambiar el chip nos pasa a todos. Nos ha pasado a nosotros que hemos comprado en verde y cuando empiezas pasa así. Compras en verde y luego sabes que yo compré y me dijeron que iba a crecer y todo. Decía que... No, 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 no. Cuando está en verde solamente sacas ganancias y vas separando liquidez para la siguiente bajada para que en el siguiente ciclo, veámoslo así, a partir de 2021 va un ciclo, segundo ciclo, en el tercer ciclo igual puedas jugarlo ya de la manera correcta. Repito, a todos nos pasa, es normal y debes de acostumbrarte a navegar con ello dentro de las criptomonedas. Chequemos rápidamente las otras. Bueno, hace rato o el lunes no bien estaba básicamente entre 40 mil, ahorita está en 35. Antes de irnos de Bitcoin, repito, esperamos que toque los 33. Yo considero personalmente, opinión personal, recuerda, no somos asesores financieros, que en 33 va a encontrar su balance, dando la respuesta anterior a que el alto máximo estuvo aquí, el alto máximo estuvo acá. Y si ves, puse una pequeña línea azul aquí para correlacionar esos dos puntos y su distancia. Un poco movida, ¿verdad? Dejala vuelvo a acomodar. Y aquí está. Y estoy tomando en cuenta básicamente lo mismo. Este fue mi máximo bajo anterior. Mi máximo bajo anterior estará en este punto que son los 34, casi 33. Entonces yo considero personalmente, totalmente personal, que va a ser los 33, resistencia y comenzar a subir. ¿Cómo más o de dónde más puedo yo tomar información acerca de cómo se va a confirmar o cómo va a seguir bajando lo que viene siendo el Bitcoin? Revisa, obviamente, también las noticias reales de lo que está pasando. El SEC en Estados Unidos, los gobiernos de diferentes países, tanto en El Salvador como lo está pasando en África y diferentes países que quieren legalizar obviamente la moneda. Y mi tip número 5 sería, no dejes de pensar como ballena. ¿Cómo piensan las ballenas? Tal cual, imagínate que eres súper millonario, tienes un montón de dinero y no quieres perder. Porque, obviamente, ya eres tan navaro que ya quieres tener un montón de dinero. ¿Cómo piensan las ballenas? Quieren más dinero. A las ballenas no les conviene que siempre esté subiendo porque entonces se crearían nuevas ballenas. Aquí ellas venden, todo cae. Y a las ballenas no les conviene que caiga tan poco tan bajo porque entonces gente que a lo mejor estuvo ahorrando está esperando entrar en 20 mil para tener un Bitcoin y convertirse en una nueva ballena. Por lo tanto, tiene que haber una irrupción de repente. Cuando otra vez la ballena diga, pum, aquí te mato y ya empiezo a subir otra vez para llegar a los 70, veas que es difícil, pierdo las esperanzas. Y cuando crees que debes de entrar porque estás subiendo, porque bueno, ya ahorré un poquito más, vuelvo a romperte las esperanzas. Trata de pensar como una ballena. Trata de ser una ballena mala, podemos decirlo así. Y créeme, te va a ayudar mucho también en el camino. Ahora bien, Ethereum. Hace rato hicimos una transmisión pero tuvo muchos problemas de audio. Ahorita no sé cómo esté esta realmente. Voy a checarlo. Tuvimos problemas técnicos porque hay una tormenta invernal aquí. Pero, Ethereum está hermoso. Ya lo dije hace rato, tuvo una bajada magistral. Está en $2,500. Hace rato llegó a $35,300 y vimos Ethereum en $2,400, casi $2,300 dólares. ¿Qué te recomendaría yo? Lo mismo. Lo que yo voy a hacer, opinión personal, no soy asesor financiero. Yo aquí voy a poner un pedazo de pastel en los $2,500 porque sé que Ethereum en la siguiente subida va a superar los $5,000 seguramente. Y si sigue bajando y llega a $2,000, sería un regalo de Dios para todos. Y pondré otro pedazo o dos pedazos de pastel porque $2,000 es una ganga. Si llega, si llega, escúchame bien, otra vez como en septiembre a $1,700, si no mal recuerdo, metería tres o cuatro pedazos de pastel porque ya sé que va a subir a $5,000. Y ojo, porque tú ya sabes que hay proyectos los cuales tú puedes comprar ahorita a muy barato precio, proyectos NFTs que se van a revalorizar cuando suba, obviamente, todo en verde. Y vas a poder duplicar o duplicar tus Ethereums. Y si no, si te quedas en el puro Ethereum, vas a tener, repito, esa $2,000 de entrada. Bien, 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 lo hablamos el lunes, estaba en $420, $430, si no mal recuerdo, y te dije tal cual. Si llega a $380, es una gran entrada, ahorita está en $360, y tú ya lo sabes bien. Bien, 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 rompió la marca la vez pasada, ¿tiene que romper en la siguiente subida sí o sí? Quiere decir que va a llegar a $680, o si todo se marca bien, seguramente llegue a los $700. Es solamente, repito, entender cómo se mueve este mar y tratar de ver esa tendencia. Todo se maneja con tendencia, sobre todo en las criptomonedas, ¿ok? Binance, perdón, Solana. Solana es otra blockchain que siempre te hablamos. Recuerda, no es descentralizada, ¿ok? Pero sí es una moneda deflacionaria, ¿ok? ¿Qué puedes hacer con esta moneda deflacionaria? Puede ser moneda, criptomoneda, token, da igual, no te preocupes, simplemente entiende el concepto. Está ahorita en $100 y llegó hasta los $250. Muy bien. El lunes yo les comenté a todos que si llegaba a $114 o $110 era buena entrada, $100 era un regalo, ya está en los $100. Hace rato lo había en $98, seguramente lo volveremos a ver en $98, digo, aquí lo puedes ver, está marcado. Y si baja más de $98, si lo encontramos a $80 o Bitcoin baja a $30,000 y la vemos en $70, tú ya sabes que Solana es una excelente oportunidad por lo que es como blockchain, por los proyectos que están ahí, estar atlas, contestar atlas, te dije todo. Y va a tener que volver a subir a los $250 y como es deflacionario, tarde o temprano, seguramente en esta siguiente subida, podrá llegar a los $300. 3X, automáticamente, súper regalo. AVAX, AVAX, otra blockchain súper importante, pisando los talones a Solana, te lo hemos dicho, te lo dijimos cuando estaba en $64, llegó a los $150. Y mira ahora, ahorita AVAX, déjalo pongo en visión diaria, está en $61. Y llegó, repito, a $150 en su última subida grande. Aquí lo puedes ver, $145. Perdón por el error, $145 es que es muy, muy bueno, muy buena entrada. Ahorita, repito, todo está en oferta. Gala, Gala es la mejor compañía ahorita de juegos dentro de la blockchain. Muchos proyectos buenos, muchas marcas detrás de ellos, AMC, The Walking Dead, digo, no hay pierde. Obviamente, llegó el momento en que Gala explotó y llegó hasta los $0.80 sin ningún problema y tiene que volver a respirar. Y ahorita, con la bajada aún más, pues obviamente va a bajar más porque depende de Ethereum hasta que salga Gala Chain y se maneje como propia blockchain. Gala Chain, creanme, lo que viene siendo los blockchain gaming, 2021 empezaron fuerte, 2022 van a construir mucho más, mucho, mucho más. Entonces, si te das cuenta, todo está en excelente, excelente entrada y es una muy buena oportunidad en todo. Y en todo se sigue lo mismo, hay que comprar en rojo, hay que sacar ganancias en verde. Dot, Polkadot, $17 dólares, $17 dólares. Y tú sabes que llegó a $50 y que está en las parachain, ya estamos en la séptima, la octava, subasta de parachain y se viene toda una construcción directamente con ellos. No tienes que pensarlo más. Una buena tajada de pastel o una rebanada, tal cual de pastel puede ir ahorita. Y si llega a $10 dólares como lo hizo en septiembre, bueno, vas a tener un 4X impresionante. ¿Cuándo? Porque muchos preguntan, ¿cuándo el Lambo o el Lambo? En este caso, hay que esperar, hay que ser pacientes. Puede ser en 4 o 5 meses, que es lo que nosotros creemos que sigue el siguiente ciclo, o puede ser un poco más. Lo importante es que tú debes de tener en tu cabeza que las criptos nunca han perdido. Siempre han estado en constante subida con sus respiraciones normales. Es como tú, debes de respirar para seguir viviendo, inhalas y exhalas. Las criptos y todos los sistemas económicos lo hacen de la misma manera. Entonces, para allá va. Y es una muy buena entrada. Bet en 5 centavos, los que están siguiendo a Bet, super proyecto. Ha llegado a tener a los 25, ha llegado, perdón, a valer 25 centavos. Muy buena entrada. Chiles en 18, 50 centavos ha llegado antes. Clover en 41, ha llegado a 1 dólar con 50 centavos. Axie, AXS de Axie en 53 dólares. 53. Ha llegado a valer 150 dólares. Ahí tienes un 2X, que tú ya lo sabes. Axie está trabajando muy bien. Presenta un trailer básicamente 3D hace como dos semanas, a principios de año. Y sigue trabajando en la versión 2 del juego, ya lo dijo el fundador. Siguen todavía en el alfa, y el alfa va a durar 2 o 3 años más. Pero, es convicción a futuro. Entonces, Axie es una muy buena entrada. Block, otro proyecto de metaverso muy muy grande. Gente a favor. Nos ha llegado gente en contra que no está revisando muy bien el proyecto. Y se está yendo otra vez con la idea de los influencers. Revisa todo tú. Revisa quién está. Quién nos está apoyando. Y te va a ayudar mucho a decidir qué hacer con el proyecto. Y en este caso, Block. Está en una perfecta entrada. Si Block baja un centavo, créeme, nosotros como CryptoKart nos vamos a poner ahí una rebanada de pastel. Porque ya sabemos que debe de llegar mínimo a los 13 centavos, que son un 3X. O mínimo, o máximo, perdón, a los 18, superar los centavos que llegó la otra vez. Sería un 18X. Está más, más que cantado la buena entrada que está ahí. San en 3 dólares. Sabes que llegó a 8. Peer en 8 llegó a 50. Ahí nos podemos ir con otros juegos en gaming que es DERK. 1.48 llegó a 7 dólares. FINA en 1 dólar y llegó a 7, 8 dólares. Teta de Arena lo tenemos también por aquí. 1.93. Pero bueno, ahorita hay problemas porque obviamente no han desarrollado como prometieron. Pero digo, todo está en oferta. Finalmente, vámonos directamente con lo que vienen siendo los Launchpad. Launchpad Engine Starter 4 centavos. Y ya ha llegado a valer 22 centavos. Súper entrada. Game Starter 0.85 centavos. Ahorita todos podríamos entrar en Game Starter y ser VIP sin ningún problema. Y bueno, es un buen Launchpad. En Game Starter vas a encontrar 1 o 2 proyectos buenos al mes. Los demás son de medio pelo para abajo. En Game Starter igual 1 o 2 proyectos buenos al mes. Y los demás son medio pelo para abajo. Y S-Fund en 5 dólares. Si llega a Bitcoin a 30 mil y S-Fund baja 3 dólares, ahí debes entrar. No lo pienses. ¿Por qué? Porque S-Fund maneja comúnmente 60% de proyectos buenos y 40% de proyectos de medio pelo para abajo. ¿Ok? Entonces, hay muchas buenas entradas. UFO, un gran metaverso, está en .0000799. Vamos a esperar un poquito más para entrar. Hay que ser pacientes. No hay que desesperarse. Ya entraste. Espero que no hayas entrado con todo. Si entraste con todo, hay que ser paciente. Si pusiste un pedazo de pastel, por decir en UFO, espera bajar un poco más y mete otro. UFO va a crecer. Eres un gran metaverso en Ethereum, obviamente. Y bueno, ahí está todo. Finalmente, para terminar y cerrar esto. Te repito. Que veamos el mercado en rojo. Es lo mejor que nos puede pasar ahorita. Habla de una respiración grande en las criptomonedas. Es el momento para comprar. No se te vaya a ir. Trata de ir viendo la tendencia. La tendencia es bien marcada. ¿Ok? Seguramente, aquí ya tenemos un jalón. Yo lo estoy comparando con el jalón que tuvimos aquí en junio. Pero seguramente un movimiento todavía horizontal. Y otra pequeña bajada. Repito, yo creo. Yo opino que llegaría a los 33. Y de ahí comenzaría a subir. Pero bueno. Nadie. Absolutamente nadie te puede decir cuál va a ser el futuro. Solamente manejarnos con tendencias. Y repito. Si no tienes liquidez ahorita. Hay que cambiar el chip. Debes de aprender a tener liquidez. Para poder usarlo. En estos momentos increíbles. ¿Ok? Ahora bien. Nos han preguntado. ¿Qué pasa si el Bitcoin llega a 20 mil? Es difícil que llegue a 20 mil. Porque ya hay muchos institutos. Repito. Ya somos el 5% o 10% a nivel mundial. Ya hay varios países envueltos. Y es muy difícil ya que llegue a 20 mil. Pero si se llega a pasar. No le veo nada malo. Al contrario. Ponte feliz. 20 mil dólares. Muchos vamos a poder comprar un Bitcoin. Muchos van a poder hacer diferentes cosas. Ethereum regresaría a 1000 dólares. Yo feliz y encantado. Bien. Bien regresaría a 100 dólares. Feliz y súper contento. Sorana seguramente llegaría a 40 dólares o menos. Abac seguramente a 10. Entonces digo. Si llega a 20 mil. No lo recibas. Enojado. Al contrario. Sea inteligente. Piensa como ballena. Prepara tus escenarios. Prepara liquidez del mundo real. Por si llega a pasar. Lo peor que sea. El cataclismo. Llega a 20 mil. Prepara tu liquidez en el mundo cripto. Para entrar en los proyectos en esos momentos. Dividido en dollar cost average. Es decir. En pedazos de pastel. Y listo. Prepárate para disfrutar. Cuando empiece la subida. Pero repito. Ahorita. Todavía le falta. El cruce de más. No lo indica. Ve cuánto duró el cruce de más. Y cuando empezó la subida. Básicamente. Una distancia aproximada de 22 días. Que básicamente nos volvió a caer aquí. Como el 14 o 16 de febrero. Y de ahí. Empecemos a pensar. Que es lo que va a pasar. No te vayas con los influencers. En serio. Trata de leer. Trata de observar. Y si eres nuevo. Y estás conociendo este mundo. Baja a Aurox. Es gratuito. Está el link. Obviamente en la descripción. Mete bitcoin. Mete tu token favorito. Tu criptomoneda. Moneda favorita. Y fíjate. Cómo se ha movido con el tiempo. Y trata de entender su respiración. Es lo más que yo te puedo aconsejar. ¿Ok? Sin más. Un fuerte abrazo. Vamos a revisar este audio. Espero que haya quedado perfectamente bien. Si no. Hacemos un tercero. Hasta que quede chulo. ¿Ok? Que tengas excelente día, tarde o noche. No olvides darle like. Suscribirte al canal. Nos ayuda para seguir con los videos. Mañana tenemos junta. Más bien hoy. A las 2 de la tarde. Tiempo centro de México. 9 de la noche. España. Junta semanal. Donde hablamos de todo. Y seguramente hablaremos de las criptos. Y de este bajón. Y bueno. Recuerda que se vende aproximadamente la DAO de CryptoCarnes. Su propio NFT. Y la idea es que estés ahí con nosotros. Porque la idea es tener un ingreso pasivo por medio de ese NFT. ¿Ok? Un fuerte abrazo. Repito. Cuídate mucho. Y nos vemos en la carnita asada. Gracias. Gracias.